La normativa está ya en el BOE del año 2014, aquí tenemos en el BOE de Madrid también, la enseñanza se permite enseñar el Islam. Yo no estoy contra la enseñanza, porque el conocimiento, yo siempre estoy al favor del conocimiento, como un profesor, como profesor, como doctor, como un investigador, siempre estoy al favor del conocimiento. ¿Queréis enseñar el Islam? Enseña la verdad del Islam, la verdad, lo que es el Islam, pero no como ponéis en el BOE, decéis que Allah es el mismo Dios de los judíos y de los cristianos, o Ma'amma es un modelo a seguir, o el Corán es un libro de paz, hay que estudiar la religión islámica bien y luego enseñar la verdad del mundo. No es el mismo, no es el mismo.